La idea central es acercar los productos directamente del consumidor, del productor al consumidor, digamos. Por eso lo que tratamos es de conseguir alimentos directamente elaborados por cooperativas productoras o por los mismos agricultores familiares o productores. Nosotros lo que acercamos es, en este caso, aceite de olivas, dulces, yerba que traemos de una cooperativa de emisiones y una canasta de 7 productos y otra de 11 productos que tiene dentro productos elaborados por cooperativas también. Esas son, hoy por hoy, la variedad que estamos trayendo desde los productores directamente y con vistas a incorporar algunos otros productos más en el mediano plazo, digamos. Principalmente productos frescos, como por ejemplo huevos o algunas verduras agroecológicas. Bueno, estamos en vistas de agregar algunas cuestiones de esas. ¿Y todos estos productos a un precio muy accesible? Sí, porque al romper la cadena de intermediación entre la producción y el consumo, digamos, el precio baja muchísimo. Entonces, nosotros, depende, por ejemplo, del tema de la verdura, estamos hablando de casi un 50% más barato que en la verdulería. Y después, en los aceites o en la yerba, por ejemplo, un 30% o un 40% más barato que en lo que normalmente se consigue en el mercado. Ese es un poco el objetivo, digamos. A partir de la organización del consumo, bajar el precio y a la vez beneficiar al productor, porque el productor también recibe, por lo que elabora, un precio más alto, digamos. Se construye lo que se dice un precio justo, por así llamarlo. ¡Gracias!